Vamos a estar acá en esta tarde compartiendo con nuestros amigos musicales en el 42 aniversario de nuestro amigo Lucho. Quiero saludar a nuestro amigo Trujillo que desde la capital de la primavera está presente. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amigo Trujillo. Él es un gran músico después de años. Creo que más de 30, 40 años nos hemos visto a nuestro amigo Trujillo. Gracias hermano por venir. Quiero saludar también a mi amigo Alberto Méndez, a Benito Flores, a Cheo, a mi amigo Odesto y a Gerardo que nos honra con su presencia en esta tarde. Y a todos ustedes, gracias por venir y acompañarnos en esta tarde. Bien, yo creo que estamos contentos. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro amigo Lucho Estivel por esos 42 años de vida artística que esta tarde nos ha invitado a todos nosotros para compartir con ellos. A Pochita Delgado. Gracias Pochita por estar acá. Vamos. Bien, a todos nuestros amigos que nos honra con su presencia el doctor, gracias por estar acá y a su digna esposa. También a mi querida esposa que está presente, a nuestra amiga Lidia y a todos sus amigas. Gracias. Gracias. A ver, mientras nuestro amigo está poniendo la pista, invitamos también a nuestro amigo Luchito para que agradezca a todos ustedes. Gracias. 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 Bien, vamos a dar tiempo para que nuestro amigo encargado Pérez Cholillo busque la pista respectiva para poder interpretar dos temitas para todos ustedes. Gracias. Because Cholos hoy. Y no me comparezcas que esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quinta plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepan por los cerros detrás de mis cabras Labrando la tierra, tejiendo mis ponchos, matando mis diambas Y lloran por dentro, la voz de mi tierra, dice que soy triste, que quieres que haga No dicen ustedes que el cholo sin alma, que está como piedra, simón y palabra Y lloran por dentro, sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos, pedidos de España, que no dieron muerte por hoy por plata? No gusta el pisano, que mato a tu aguanta, tras muchas promesas, bonitas y falsas Y entonces, ¿qué quieres que haga? Que me ponga alegre mientras mis hermanos dobla las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros guardan ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras se enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casa de ricos? Lo mismo que esclavas, yo lo soy y no me compadestas Déjame en la puna vivir a mi cancha, trepa por los cerros detrás de mis cabras Labrando la tierra, tejiendo mis ponchos, matando mis diapas Y llorar por dentro, la voz de mi pena Déjame tranquilo, que aquí en las montañas me ofrecen sus piedras Acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas Yo lo soy y no me compadestas Gracias En un hombre de mi lugar, mi hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta y alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruce el camino Con rota la cartera con mi vida Y no sabes que no la le estás perdida Payaso Soy un triste payaso Que es una subracaso Con grita de alegría Que me llena de espanto Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Lo oculto de alegría Y me llena de espanto No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo estoy riendo Y por dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Con grita de alegría Que me llena de alegría Que me llena de espanto Que me llena de espanto Payaso Payaso Gracias Muchas gracias Bueno Gracias 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 Gracias